Sagitario, este mensaje es para ti corazón. Vamos a ver lo que tienen que decirte mis cartas. Todo que sale mal, Sagitario, todo está de cabeza. Esto es un rompecabezas que tú crees que no termina porque las cosas no salen como tú quieres. Entonces, quieres algo, comienza por algo, pero al final se daña. Pero tienes cosas muy positivas y muy buenas en tu vida. En las finanzas te entra el dinero, pero según te entran te sale porque tiene más gasto que lo que puedes guardarte en el bolsillo. Pero déjame decirte que esas cosas que ahora mismo te están saliendo mal son por brujería. Te hacen brujería. Te hacen brujería. Y esta brujería tú te la sospechas. Sospecha de la persona que te puede estar haciendo la brujería. Déjame decirte que tienes razón porque te cruzan los caminos. Los caminos salen con cruces. Tienen muchas cruces. Mucha brujería a tu alrededor. Pero también te sale la victoria, pero de cabeza. Esta victoria hay que trabajarla porque te salen cosas buenas. Bueno, vamos a romper esa brujería en nombre de las siete potencias africanas. Vamos a romper con la brujería que te están haciendo. Y tú vas a coger alpasote, albahaca, rompes aragüey y ruda. Y te va a dar ese baño con una vela blanca en nombre de las siete potencias africanas para que así te entre el triunfo y el éxito. Y vamos a romper la brujería. Rompe esa brujería, rompe esas envidias, rompe esos cruces. Y rompe esas negatividades para que estas personas buenas que tanto quieren traerte esas bendiciones, para que ese hombre bueno, para que esa mujer buena que tienes, que te ayudan económicamente, que te quieren, esa relación te funcione. Para que puedas tener todo lo que tú quieras, date este baño con la siete potencia africana y ya me contará en los comentarios. Porque una llamada, espera una llamada porque noticias buenas te van a entrar. Y reza, reza siempre, pídele a Dios con fe.